aparte los números del index son bastante indecisos y dicen que no hay dicen que no hay pobreza y vos salís a caminar por la calle y por todo lado gente durmiendo en la calle y una crisis habitacional de la concha de la lora pero lo curioso es que la solución no es votar a Macri y a Scioli para acabar con eso lo que me vuelve loco a mí es o sea te vas para el otro lado te vas para el otro lado quien randazo de rossi espiola rossi espiola viste que ojo dominguez dominguez se bajó pero le sigue tirando palos le sigue tirando palos aquí si lo fía otros viste dominguez se sigue diferenciando dice que los índices de pobreza hay que revisar y que chabón agarra y dice lo que pasa es que hay personas a las cuales yo no le creo que les interesan los pobres me vas a decir que me vas a decir que a luis barrio nuevo me vas a decir que barrio nuevo le interesan los pobres más así que le interesan los pobres a todos a todos los que estuvieron en la década menemista me vas a decir que le interesan los pobres por eso aquí ¡Gracias!